Felipe de Heraclea, en la costa nororiental de Grecia y junto al mar de Marmara, San Felipe fue un venerable obispo que ocupó la silla episcopal en Heraclea, en la Tracia, durante los terribles años de la persecución de Diocleciano. Cuando las persecuciones a los cristianos ordenados por Diocleciano llegaron a su diócesis, San Felipe era ya un anciano, lo que no le impidió actuar con decisión y energía. Cuando los enviados por Diocleciano cerraron su iglesia, impidiendo la entrada a los fieles, el anciano obispo advirtió a sus fieles que Cristo había enseñado que Dios no vive entre paredes, sino en el corazón de los hombres, y que el culto a Dios no puede suspenderse por no poder entrar en el templo, por lo que exhortó a los cristianos para que honren al Señor solos o agrupados, bajo techados o al aire libre, donde quieran y puedan. Los enviados del emperador piden al obispo que les entregue sin dilación los vasos sagrados y los libros de la iglesia. San Felipe no se niega a entregar los vasos importantes sólo por lo que contienen, cuando se consagra el cuerpo del Señor bajo las especies del pan y el vino, y por ser de metales nobles y valiosos, pero se niega a entregarles los libros, porque ellos, según les dice, recogen las palabras de Dios y encierran el espíritu de la iglesia. Se apresa a Felipe y a su diácono, Hermes, y se les azota para forzarles a cambiar de opinión y adorar al emperador, a la diosa Fortuna y a Hércules, deidad de la que la ciudad toma nombre. Las negativas del obispo y su diácono hacen que ambos mueran en la hoguera, en la ciudad de Adrianapolis, dejándonos la enseñanza de un orden de valores absolutamente cierta.